La natación artística queretana regresó con un total de 10 medallas de los Juegos Nacionales CONADE 2024, superando su marca de años anteriores. En esta edición se lograron dos preseas plateadas y ocho de bronce. En el 2023 sumaron tres platas y cuatro bronces. Fueron medallistas de plata Suri Blasquez y Jimena Ríos en dueto libre. Además, Karina Mercado y Jacqueline Meléndez ganaron plata también en dueto libre. Deportes RTQ